Loctar guerrero de la Horda Estás en Pixel Fox Hoy presentaremos otra guía de misiones de WoW Classic El día de hoy vamos a hablar de la serie de misiones que comienzan con tu lugar en el mundo Así es, esta es una misión de la Horda que desbloquea diferentes misiones de principiante Y nuestro guía y fantástico guerrero de hoy va a ser Toldran Saluda Toldran Toda la misión se puede completar en el Valle de los Retos, en Durotar, justo en esta zona Para empezar esta misión tienes que ir con este NPC, el que tiene el simbolito aquí arriba Que se llama Kaltun Él sencillamente te va a decir bienvenido a la Horda Y se va a reír de ti pues considera que te falta mucho más para ser un guerrero fuerte aplasta cráneos Entonces te va a decir que busques a Gornek Quien se va a encargar de darte tareas más a tu nivel Oye, estás empezando, considero que está bien, no te van a mandar a matar o a destruir un ejército Sin embargo, aquí está la parte muy curiosa de esto Es una misión en la que no tienes que ni matar cerdos, ni buscar pequeños tigrillos, ni matar seres inocentes Lo que tienes que ir a hacer es hablar con otro NPC Y prepárense, miren como se cumple la misión Ajá, sí, eso es todo Básicamente solo tienes que ir a recorrer unos, ¿qué será? ¿10 metros? Ni siquiera eso Y no solo eso Ganas 40 puntos de experiencia Así es, básicamente acabas de llegar al mundo y no has hecho nada más que caminar unos 10 pasos Y acabas de ganar 40 de experiencia Díganme si eso no está roto Y listo Básicamente eso es toda la misión Sí, no hay mucho más que decir Esto va a ser un video muy corto para ser honesto De todas maneras les marco en el mapa donde queda Gornack Sí, no está tan lejos tampoco así Digo, se puede ver en el video Eso sí, tampoco hay ningún otro tipo de recompensa No vas a ganar oro ni ningún tipo de objeto Pero oye, no está mal Eso sí, como serie lo que te permite es abrir dos nuevas misiones Una es la nueva Horda y la otra dientes afilados La gran diferencia entre una serie y una cadena es que las series son misiones aparte Y la cadena de misiones tienen todas normalmente el mismo nombre Pero bueno, eso ha sido todo Espero hayas disfrutado de esta fantástica guía para avanzar en la Horda Hasta pronto Que la verdad esté con tu espada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!